Bien amigos, hoy es martes 10 de abril de cada año, me huele a solano ¿verdad? Hay algo en particular en el mes de abril que le gustan los compositores, es una fe, es un mes inspirador para ciertas cosas. Debería ser 14 de febrero y no 10 de abril, capaz que abril es la primavera. Ah, ah, sí. Ah, ya. Sí, porque Diablo tiene una canción de una mujer que lo bota el 13 de abril, me estarás recordando cada 20 de abril, una canción de José José también. Cuarto Menguante, Ezequiel, Marcos, Miguel, Fulberto, Macario, Felipa, el cuadro de comedia romántica, como decían. Terencio, Magdalena, un día como hoy nacieron Rafael Leonidas Solano y Sánchez, Puerto Plata, músico, director de orquesta. Fue casado con Piqui Lora, autor de Por Amor. En primera instancia. En primera instancia. Un día como hoy nació un amigo querido, economista, asesor financiero, ministro de Hacienda, ministro de, perdón, administrador del Banco de Reservas, asesor de José Quesada, Vicente Ignacio Bengoa y Albizu. Ignacio Bengoa se llamaba su papá, primo de las madres de él y de Héctor Valdés, son hermanas. El general retirado y original héroe o líder, perdón, de la revolución de abril, con mala suerte de que fue atacado por una hepatitis que lo obligó a guardar cama. Miguel Ángel Hernández Hernández Ramírez. Ya murió, mira. Se murió. La última vez lo vi en el Club Naco. Abogado, ex juez de la Junta Central Electoral y ex juez de la Suprema Corte de Justicia, padre del actual presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco, José, así se llamaba un rey, de Austria, ¿verdad? Álvarez Valencia, el economista y dueño del periódico Diario Libre, Manuel Arturo Pellerano Peña, nieto de Arturo Peña Valle, el comerciante y las tres hijas de Peña Valle, que tuvo hembras, casaron con... Tu varón, el pintor, el pintor, Papo Peña, sí. Casó con Tuturo Pellerano, con Manuel Jasuri y con un señor de apellido, un árabe del conde, que el hermano fue ministro de la presidencia de Bosch. Yaar, yaar, Alberto Yaar, el esposo de la otra Peña Valle. Hijo de María Dacoja, Manuel Arturo Peña Valle, Manuel Arturo Peñarano Peña, Osvaldo Antonio Saldíbar Mota, el médico y amigo, doctor Nazaret Hasbún, el ingeniero Daniel Antonio Gómez Martínez, la exdiputada del MIUCA y del PRD, María Gertrudis Mejía, el ingeniero Leónel Carrero, el comerciante Pedro Augusto Evangelista Montenegro, el ingeniero Juan de Jesús León Contreras y un cuñado de Terrero, Daniel Encarnación Bisono. Daniel Encarnación Bisono. Un día como hoy, para las elecciones de mayo 17, restan 767 días. Hoy es el Día Panamericano de la Estadística y ayer se produjo otro fallo del Tribunal Superior Electoral que primero revocó un fallo que había dado en contra de la actual directiva del Partido Reformista que estaba restaurando el poder a personas como Quique Antún e Ito Bisono. No, Ito no, Quique y Genao. Y ayer ordenó el ingreso de Guido al PRD. Falta un fallo. La eliminación del fallo que obligaba al PRD a realizar elecciones, su convención de nuevo. Algo está pasando que el Tribunal Superior Electoral está revocando todos sus propios fallos. Parece ser que eso está ligado a la próxima promulgación de la ley de partidos. Me parece, no sé si es así. Señores, en lo personal, es una percepción muy personal, pero demasiado abundante que me llama la atención. Hay como una desesperación. Mucha gente está como medio desesperada. ¿Por qué? No sé. Gente como que... Me parece que el origen es económico. Hay como una falta de cuarto y pentejada. O quizá un exceso de deseos de riqueza. Si es en política, yo comprendería que usted le dijera porque hay mucha gente que este podría ser su último chance de llegar a algo. ¿Es ahora o es nunca? Que ya está mirando cómo está cambiando la cosa. Pero tú has dicho algo que yo no había pensado. Es sistémica la desesperación. Los políticos realmente están perdidos. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Porque tienen un futuro muy incierto que no depende de ellos. Ni siquiera los que tienen poder de cambiar el futuro están muy seguros. Tú ves eso de Lula. Eso de Lula trajo muchísimas preocupaciones ayer en sectores del PLD y del gobierno. Bueno, pero muchas. Para comenzar te voy a decir una. Tú sabías que Rondón cubría muchísimas campañas electorales a legisladores. Sí. Pero muchísimas son muchísimas. Así usted me dijo, sí. Y eso se paró. Entonces esa gente no sabe de dónde que se van a financiar. Y ahora. Bueno, el narco no está muy viable. No está muy fácil de conseguir. Y el gobierno está quebrado. Entonces, están desesperados en el primer nivel. A nivel de la calle, veo mucha gente. Yo quiero ver a fulano, yo quiero ver a Perencejo. Y fulano y Perencejo parece que sospechan que quieren. Y entonces, aparentemente es un comentario sin importancia. Eso tiene mucho más importancia de lo que mucha gente se puede imaginar. Porque tiene que ver con el comportamiento de mucha gente. Que tú no sabes de qué le está pasando. ¿Qué está pasando? Así es que la desesperación es la madre de todos los vicios. Entonces, naturalmente, eso se ha llevado por el medio vocaciones de servicio. Nadie aquí tiene vocación de servicio. Nadie. ¿Se entiende? Aquí todo el mundo la está buscando. Pero mire, uno lo piensa y está fuerte, sí. ¿Por qué? ¿Cómo uno va a ir donde un empresario? Hay un detalle importante. El partido empresarial que gobierna ha ido desarrollando nichos propios de actividades. Particularmente lo que se llama suplir servicios, bienes y otros elementos al gobierno. Que es el mayor comprador en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos es igual. Pero esta vinculación que tiene el partido con empresas propias, hace que las otras se sequen. Porque no hay para dar, para jugar tres números. Hay para jugar un número. Y ese número está sellado por la relación partido-empresa. De manera que en cualquier actividad hay empresas del partido que juegan. Eso que está diciendo José es exactamente lo que está pasando en otra área que, por cierto, surgió en los gobiernos del PLD. Tradicionalmente, tradicionalmente, se usaba que tú tenías un amigo en el gobierno, no importa que tú fueras de su mismo partido o no, y te colocaban, te ayudaban, te ponían un cargo, te ponían un hijo, te ponían un sobrino. Si es el partido cuando ganaba, colocaba a toda su gente, se dio el caso aquí, inclusive, de que en el primer triunfo del PRD, yo presencié a esta gente que agarró por el brazo a un empleado y lo sacó y se sentó él. Es decir, sustituyó. Eso era más o menos. Después, los que no cabían, se le dieron algunas cositas. Por ejemplo, yo recuerdo que hay personas que dicen, mira, a mí no me están dando nada, yo soy del partido. Mira, te voy a comprar las canatas navideñas. Ahora resulta que hay personas que hacen las memorias, esas que se hacen en papel bombé, en papel satinado de cienzo. Sí, satinado, doble espacio. Y se la hacen a todas las, esos son van, ahí hacen sus cosas. Entonces, eso fue creciendo que, presidente, ¿usted quería verme? Sí, yo quiero verte. ¿Qué tú quieres? Dice, no, yo no quiero empleo en el gobierno, yo no quiero el negocio. Ya eso dieron un pasito. Y ese es el origen de lo que está diciendo José Israel, de la corporación. Ese negocio se puso ya en una dimensión que, si tú vas a ver un funcionario, ese funcionario lo primero es que trata de saber, inclusive te lo dice. Usted me puede decir la razón de su visita. Porque, ¿qué quiere? Porque si es empleo aquí no hay. Y si es negocio son míos. Al punto de que lo que está pasando en la Cámara de Diputados, que los diputados y los senadores cogen el presupuesto entero y se los reparten. Esto es así, 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 enterito. Así mismo hacen la Secretaría. O sea, llegó a una Secretaría un presupuesto, ese presupuesto lo distribuye, es más, ellos hasta modificaron. Yo no sé si tú te acuerdas que antes presupuesto tenía que hacerle de que Contraloría y hacían el cheque en la Tesorería. Ya no se hace el cheque en la Tesorería, se hace un cheque que tampoco lo hacen y le acreditan a la cuenta del Ministerio su presupuesto mensual. Lo que le toca de la dodecima. Entonces ellos ahí pagan. Es decir, que eso ha producido. Pagan y cobran. Sí, sí, seguro, seguro. Seguro. Entonces hay una cosa que se llama deuda pública, que son las deudas viejas que se mandan para otro sitio, que ahí también hay otras cosas. ¿Cómo es el asunto de la Z? Ahora, yo te voy a decir algo. Con el tema de, porque si no lo decimos parecería que estamos en la Z. Parecería que para moverse un peso hay que dar peso. Y te voy a decir algo. Hay un departamento que se llama, ¿cómo se llama lo de Yocasta? Compras y contrataciones. Compras y contrataciones. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo pruebas de que aquí hay personas que concursan y ganan y no pagan un cheque. Yo no sé si le pagan a tiempo, pero aquí hay gente que no paga conmigo. Eso se ha ido abriendo un espacio. Perdóname. Así, al mismo tiempo que el PLD se ha empresariado, que se ha convertido en una empresa partidaria o un partido empresarial. Al mismo tiempo que eso, se ha logrado, por la vigencia de una ley importante de contrataciones, abrir un espacio realmente importante para participar en las licitaciones del Estado. Pero, al contraste de eso, hay otro ingeniero ahí hablando de una cosa muy fea, lo hizo, pidiendo que me están presos, el que quitaron aquella vez por el balazo que se dio. A Pimentel. Sí. Ahí está, en un periódico, hoy. Se dice, no, este agente me torcionó a mí y me tienen asfixiado. Esa investigación nunca se hizo. Lo que se hizo fue investigar al ingeniero que se suicidó, porque el muchacho parece que con el primer avance se compró un carro, una jipeta, que nunca había en la casa. No, lo que pasa a usted. Hizo un tollo ahí administrativo. No, me gusta más de eso. Pero independientemente de eso, retorsión, retorsión. No, lo que yo te quiero decir es que, como dice Pepito, yo me sé mucha mala palabra. De esos casos yo te puedo decir, no, ese no. Porque ese es porque son un tiro allá, pero hay cosas que no sonaron tiros, que son peores. Ahora, volviendo al tema de que se ha dejado, tú dices, han dejado un, como dicen en el sur, un portillo, una brecha, que es el concurso. Yo te voy a decir una cosa, es más grande de lo que yo pensaba. Es decir, eso no se trata de, a tres concursitos ahí, inclusive yo tengo conocimiento de que hay aquí, área de poder, que le mandan y dicen, formalízame esa compra. Y le buscan y le hacen un ensalmo ahí y lo legalizan. Un traje a la medida, un traje a la medida. Yo no sé cómo, pero lo hacen. Pero en honor a la verdad, hay una corporación política que ya no necesita de ningún empresario ni ningún narcotraficante para ser rico. Ahora, José Cuello dijo una vez aquí, o me lo dijo en la calle, no recuerdo bien, que el dinero de la política no vuelve a la política. Lo que yo le decía a usted, que usted me decía, que hablamos de que no hay cuarto para la campaña, que la cosa se pone difícil con lo de Brecht, que qué empresario perseguido por impuestos internos va a dar para una campaña. Y yo digo, bueno, el PLD tiene empresa. Mira, me encontré el otro día de la empresa, uno de sus tesoreros, me encontré raro que todavía le ayuda, está fuera del gobierno, porque es Félix Bautista, es Félix Bautista, y él todavía ayuda a gente económicamente, no teniendo ingresos. ¿Cómo que no tiene ingresos? ¿El senador de la república? Pero yo no estoy hablando de que él coge su sueldo y lo reparte, José. Yo estoy hablando de ingresos, de ingresos, de coger todas las obras públicas y repartirse a él, Mica, lo que sé yo, quién, qué sé yo, cuán. ¿Por qué todo el mundo sabe eso? Eso no es un secreto. Pero hay, oye, meu lindo, hay más que eso. Ese criterio empresarial corporativo está ocupado además por las tendencias. Hay tendencias que son dueñas de empresas, bueno, en el caso del grupo Félix, eso es de Leonel. Eso opera bajo la tutela de Leonel. Y sirvió políticamente a esa causa. Aquí están pasando cosas, aquí están pasando cosas, que me parece, me parece que aquí le están dando de bola al que está esperando turno al bate, no al que está bateando. Mira lo que hizo Carlitos Alcácer hoy, no me defienda compadre, no me defienda compadre, no me defienda compadre. Está defendiendo a Junior y como Carlitos es especialista en hacer mofongos, de coger chicharrón y mangú y así, tú sabes lo que dice. Se buscó, se buscó dos policías. No, dijo, déjame ver y diseña la defensa. Dos policías que sabían que Junior tenía cuarto y le fueron a dar un tumbe. Uy, ¿y tú estás defendiendo a Junior en esa forma? Pero, pero tú tienes que seguir para allá a quién era que le estaba, a quién estaba chantajeando. Estaba chantajeando. A la gente de la ONSA. A la exdirector de la ONSA, sí. Entonces, ahora si no me defienda. Y aquí entonces, los programas de investigación resulta que se van por la, por la, por la, por la fulminación. Por la tangente. No, por la fulminación. Se fulmina una gente. Se fulminó una vea alejandrina. ¿Tú sabes quién está muy mal de salud? Se fulminó a deandino. Tú sabes, a deandino está muy mal de salud. Y voy a decir la verdad. Está mal de salud porque cada vez que pone la promoción del programa de Alicia, han cogido la imagen donde él se decompone. Cogen la imagen donde él se decompone. Y después, la esposa para tratar de que él se vea mejor, porque tiene un aspecto deplorable. Le ha metido un jodido botox que le ha hecho más daño que bien. Pero fue libre y media de botox. Sí, eso es, de eso que estoy hablando. Entonces, deandino el pobre, tiene ese problema. Y te voy a decir, ¿tú sabes cuál es tu castigo? ¿Por qué lo están castigando? Por haber hecho la obra más grande que se ha hecho en este país. Ese es su problema. Y que parece que él es el contratista del mismo. Bueno. Esa decisión de deandino y de Leonel de hacer, meterse por debajo para no discutir con los transportistas. Deben tomar en cuenta ahora la señora esta que está al frente del transporte completo. Porque no se puede aceptar como interlocutor en la solución del tránsito a los empresarios del tránsito. Los empresarios del tránsito, usted lo necesita. Pero usted tiene que normar su funcionamiento. Esa es la función del Estado. Establecer normas. El Estado no tiene por qué tener guagua. Se ha demostrado que cada vez que compre guagua, eso termina en chatarra. Y en corrupción en la compra. Eso no es en un partido, en otro partido. Le añadieron una cosa que estaba pendiente, que es la pensión de los choferes. Todo eso es disparate. El chofer de una chatarra va a ser desplazado por una guagua, o por nuevas líneas del metro, o por el teleférico ese que se han inventado. Ese es el que va a desplazar choferes ineficientes, que no economizó para mantener su carro y para cambiar su carro periódicamente y tenía un colmado para trabajar más tiempo en el colmado que en la calle. Porque la mayoría de los choferes trabajan en las horas pico nada más. Sí. No, en las horas muertas tú no encuentras un carro en la calle. De manera que, ¿a dónde va la renta de ese vehículo? A un colmado, a otro negocio. Ah, si tú le sacas el dinero, recuerda, Julito, cuando sacaron el dinero de Nedoca, pasó un banco. Se fue Nedoca y se fue el banco. Y fue así. O sea, Nedoca era una empresa excelente, excelente. Durante años mantuvo la aduana cerrada para importación de cualquier nevera. Y vendía nevera aquí en cantidad. Pero de repente vino la fiebre de los bancos y cogieron la capital de Nedoca y lo trasladaron, no de manera robada, sino crearon otra empresa con el capital de aquella, con el flujo de aquella. Se fueron las dos. Se fueron las dos. Eso pasa con el transporte. Hay muchísimos choferes que las rentas que ganan en el transporte, que no es tontería, la trasladan a pequeñas actividades fuera del transporte, como factor de seguridad social, de lo que sea, de retiro, de todo lo que sea. O por vocación. Y luego resulta que el carro sirve y el gobierno se lo tiene que cambiar. Esos problemas no tienen importancia a la hora de normar el transporte. El ejemplo del metro es el ejemplo que hay que seguir. Continuar la construcción del metro en cuatro líneas, cinco líneas que están concebidas. Eso cuesta, eso hace una inversión grande. Si hay que vender las líneas existentes, hay que venderla. Una licitación internacional. Porque eso es una inversión que el gobierno no tiene por qué hacerla indefinida. El gobierno ya creó un incentivo. Y cualquier empresa internacional puede operar ese metro. Incluso generar con su propia operación la expansión. Porque eso no se acaba nunca, ¿eh? Incluso hasta la necesidad. El metro un día necesita más estaciones, necesita más trenes, necesita más vagones. Y todo eso es inversión permanente. Bien. Mira, ya Chile tiene 300 mil haitianos. Bien contabilizado. ¿Y lo diferencian a los dominicanos o a los haitianos? Le vamos a vender pronto o Venezuela mismo va a comprarse. No tiene capacidad ya de refinería. Van a tener que llevar gasolina de aquí. Ah, qué bien. Sí. O que sea refinería de ellos. Así es que le va a pasar como el azúcar que terminamos importando, azúcar prieta. Tú sabes que Estados Unidos hace lo que Israel le dice. Y a Israel le dio la orden a Estados Unidos una vez que crea el ISIS. Porque no quería problemas. Porque cada vez que Israel hacía cosas, los palestinos iban y le alteraban su vida. Entonces ellos ponían a Estados Unidos a que hagan la cosa. Se creó el ISIS. Entonces ahora Putin y Assad parece que le metieron unas bombas de destrucción masiva. ¿Cómo se llama la cosa esa? El arma de destrucción masiva. El arma biológica. El arma biológica. Y ahora resulta que no quiere que eliminen al ISIS y van ahora a eliminar a Siria. Trump dice que le va a pesar haber eliminado a el ISIS. Dice que ya lo sabe. Bueno, dice un escritor español que Maduro está más cerca de Pinochet que de Allende. Pero se le olvida decir algo que mucha gente no lo van a decir. Allende era un asesino golpista, pero ordenó Chile. Pinochet. Pinochet, perdón. Y sorprende incluso hoy en día como mucha gente tiene añoranza de esa época. Yo lo que te quiero decir, decían que era Kissinger el que mandaba. ¿Te acuerdas? Bueno, ayer justamente nosotros dijimos que la izquierda tradicionalmente fue una izquierda honesta. No había problema de corrupción. Que la derecha es esencialmente corrupta por su propia naturaleza. Se cayó el muro y la izquierda se hizo derechista y capitalista. Y el capitalismo como es corrupto, pues conllevó que la izquierda se ha corrompido en toda América. Y ahora resulta que a la derecha no le gusta la competencia. Y trancó a Lula. No le gusta la competencia. Pero hay también otra cosa que arrastró eso. Y me sorprende, todos los gobiernos progresistas de América buscaron la reelección. Sí. Casi indefinida. Así es que... Pero contrasta la situación de Brasil con Lula preso, condenado a 12 años. Y el jefe de Odebrecht cumplió su pena ya. Bueno. Dime, explícame. Desenredame ese trompo. Mira, te lo voy a desenredar. En Brasil existe básicamente la misma legislación que hay aquí, que se puede negociar. Sin embargo, ¿tú no has notado que con Marcelo se negoció y con Lula no se quiso negociar? Que Lula no tiene nada que negociar. ¿Eh? Lula no tiene nada que negociar. El delito por el que comieran a 12 años de prisión a Lula. Sí. Es un delito menor. Sí, una casita en Canadá. Un apartamento, unos sobrantes de apartamentos que hay por ahí. A ti nunca te han ofrecido unos apartamentos sobrantes. ¿Eh? A ti nunca te han ofrecido aquí un apartamento sobrante. Recientemente me ofrecieron unos puertos platas. No lo cogí. Exactamente. El error de cogerlo. Porque por ahí se hundió un embajador americano de carrera. Me ofrecieron unos puertos platas. Que viene por una... Porque aquí viene muchísimo por militancia partidaria, por apoyo político. No, no. Un hombre de carrera. Desde el primer funcionario. Desde el nivel más bajo hasta el más alto. Un chele para chile. Y aquí porque Magluta le adquirió una casa por un dólar. Dios mío. Y ahí se hundió. Entonces, ¿cómo es que Lula hace esa tontería? De coger una casa y que la pongan a su nombre y se la den. Dice... Hay gente que pide apartamentos del gobierno para Rifalo. Yo quiero que antes de que... Hay gente que pide apartamentos de sindicatos y de otros sitios allegados al gobierno que le pide un apartamento para Rifalo. Yo quiero que ustedes me dejen así un comentario sobre algo que José me dijo hace mucho tiempo. Cuando yo comencé a inventar con Caña Brava, que ya él había inventado con el 14 de junio y con... Hablan los muchachitos. Me estaba diciendo que una de las principales limitaciones que tiene el periodismo es que casi las cosas más importantes en un país chiquito, tú no las publicas por dos razones. O por amistad o por agradecimiento. Es decir, fulano. Ay, pero fulano y yo estudiamos juntos toda la vida y somos de Santiago. Esa es una limitante del carajo. Y la otra es porque alguna vez te agradeció algo. Yo ayer yo le mencioné a Carlos un grupo de auspiciadores que desde que nosotros comenzamos, a pesar de que nosotros decimos cosas que a la gente no les gusta, le dimos la gracia por haber estado manteniendo. No, por ejemplo, mencioné, pero dejé a algunas personas, pero no fue por olvido. Fue porque eran instituciones que siempre no han dado apoyo, publicidad y aparecen ahí en los anuncios, pero que a lo mejor yo pensaba que ellos no querían que yo les dé la gracia. Hay algunos que te ofrecen un anuncio, pero no me lo pases. No, pero yo se lo paso. Hay algunos que te dicen. Por ejemplo, aquí había una, en la Manicera, cuando aquí había un, yo me acuerdo que en la Manicera tenían una política que era como ellos, en la época esa de las acciones de, ¿te acuerdas? De cordes que ellos hicieron unos malabares, ellos decidieron algo. Y es, tenían un tipo que se llama Amadito en la Manicera y Amadito tenía una nómina de 500 pesos para una serie de periodistas, para que no mencionen la Manicera. No tenían que hablar bien, todo lo que llegue de ahí, tú lo guardas. Entonces, esa gente, yo me siento mal porque son personas que durante estos 30 años siempre han apoyado las revistas, pero no es para que no les publiquen. Personas que han puesto sus publicidades en momentos muy difíciles, muy difíciles de las revistas, porque se sabe que aquí solamente se ponen, tú sabes, por ejemplo, el caso de Central Romana. Central Romana siempre ha tenido publicidad aquí. El caso del grupo Bichini con Metaldón, quizá era don Mario Rivadulla, pero es muy difícil que Mario ponga un anuncio sin preguntarle a Yanni. Y así hay mucha gente que se mantuvieron, Radio Centro, Arcadio Méndez, Madre Tierra y Claudio de los Muchachos, fueron los primeros cuatro anuncios que tuvo la revista hace 35 años. Entonces, Lama, L.I.R., Leche Rica, Corripio, Corripio desde que yo fui a buscar espacio a Sintes, que él compró Teleantilla, nunca me dijo que no. ¿Tú te acuerdas de Uribía de Eslara? Sí, el de Repesa. Se fue el primero que montó, yo no dudo que él haya quebrado por estar dando tanto intercambio. Se comió la venta, ¿verdad? Ay, Dios mío. Renecito Fiallo. En fin, el disfármaco, los laboratorios fuera de la pela, fuera de la pela, que a los Lebrón somos amigos de 30 años y nunca nos han fallado. Los RISEC, los RISEC, ¿verdad? Que son gente buena y sin malicia. Los Almanzar en San Francisco, en Macorís. Entonces, nosotros tenemos nuestra lista, una lista. Y el más famoso de todos estos es Ramoncito. Que no sé dónde está, dónde está Ramoncito. Porque aquí pasa una cosa. A veces las personas cuando quiebran le va mejor que cuando están haciendo negocios. Bueno, no va para tanto. ¿Verdad? Porque ese negocio es no dormir una hora. Mira, aquí hay tres gente que están tranquilos. Leónel Almonte y Vázquez. Ramón Váez Figueroa. Y el que cumple año hoy de Diario Libre. Esa gente tan tranquilitos como Danilitos. Que ya le he quitado el problema de sí. Música. 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 ¡Gracias!